Todo lo que tiene relación con el vino, desde que lo siembran hasta que lo cosechan y doy clases en dos universidades, en la Marroquín y en la Landívar. En la UNIS doy en diplomados y ahí doy cursos de maridaje, o los cursos, son varios cursos de maridaje y cursos de enología. Bien, y en la Marro doy enología y químicas en la Escuela de Nutrición. Y ustedes dirán, ¿y por qué da enología y nutrición? ¿Por qué creen? ¿Por? Van de la mano, pero ¿por qué? No, el vino es la única bebida alcohólica que un nutricionista puede dar dentro de una dieta. O sea, ¿no les pueden dar whisky? O sea, pueden pues, pero no es como que da adecuado, ¿verdad? Y esto es directamente por el nivel calórico que contiene el vino. Dentro de galerías alcohólicas es de los más bajos en cuestiones calóricas. A alguien que está a dieta, pues no le van a recetar whisky porque es cuatro veces más en nivel calórico que es lo que otorga una onza de vino, digamos, si vamos una onza a una onza. Entonces, por eso es de que usted da, perdón, enología, dentro de lo que es la Escuela de Nutrición. Y hoy vamos a comenzar a platicar sobre el vino. ¿Alguien me puede definir qué es el vino? ¿Qué creen ustedes que es el vino? Es una herida, perdón, ¿qué más? Muy bien, ¿qué estudiaste? Química. Vale, ¿verdad? Muy bien, es una herida fermentada. Y alguien sabe qué significa fermentación. O alguien me puede dar un ejemplo. Si no me lo pueden explicar, ¿qué significa fermentación? Hay un ejemplo clásico que pasa en nuestras casas. Y hay otro ejemplo clásico de algo que comemos casi todos los días y que es un producto fermentado. El queso es uno, pero hay otro que sí comemos más seguido. ¿Qué creen? El pan. ¿Quién le dice que viene el pan? El pan es una, o sea, no es una bebida, ¿verdad? Pero es un alimento que se fermenta. ¿Y cómo se fermenta? Básicamente ustedes hacen, amasan la masa directamente y la dejan un tiempo. No la meten de una vez al horno, ¿verdad? La dejan un tiempo que comienza a elevarse, a echarse. Y eso es parte de una fermentación. Hoy lo que vamos a ver es una fermentación que produce alcohol. Bueno, el pan es una fermentación sin alcohol. Entonces, eso es directamente una fermentación. Pero, ¿quién me puede dar un ejemplo clásico de algo que pasa en nuestras casas generalmente? Y que sí es una fermentación que comienza a producir cierta cantidad de alcohol. Cuando estamos corriendo en las mañanas, dejamos realmente algo en la casa y cuando llegamos a la noche o al día siguiente que nos damos cuenta, comenzó a haber una fermentación. En las mañanas, si tomamos algún tipo de refresco, ya sea jugo de mora o una naranjada, no nos la terminamos, la dejamos a la mitad y no la dejamos en las redes, sino que la dejamos afuera. Básicamente, si la dejamos en la noche, porque salimos tarde del trabajo, de la universidad, o vimos un evento, y llegamos muy cansados en la noche y se nos olvidó. Al día siguiente, ¿qué pasa con ese vaso que ustedes dejaron con algún refresco? Ok, comenzó a cambiar, ¿verdad? La consistencia te separa una fase acuosa y otra fase líquida. Yo les voy a estar haciendo muchas preguntas de química, pero química aplicada a lo que pasa en nuestros días, yo soy ingenio químico. ¿Qué más? ¿Qué más pasa con ese vaso? ¿Qué más pasa con ese vaso? A todos nos ha pasado que hemos dejado ahí un frasco con un cubo de mora, un ejemplo clásico. La mora se fermenta mucho más rápido que una naranjada. ¿Qué más pasa con ese vaso? ¿Cambia el aroma? ¿Qué más cambia? El sabor se torna ácido y faltan dos más. Dos características más que aquí, pero ¿qué pasa? Bueno, me voy a leer aquí. Separación, sabor, color, se comienza a oxidar. Ustedes muerden una manzana y se comienza a oxidar, ¿verdad? Lo mismo pasa también con esto, cambia de color. Y falta una. Que es la clásica que ustedes ya experimentan que hay fermentación. ¿Qué comienza a oxidar? ¿Perdón? Ah, exactamente. Comienzan a salir burbujas, ¿verdad? Entonces, eso es el ejemplo clásico de una fermentación. Entonces, el vino es una bebida fermentada. Ya vimos que es fermentación con ejemplos. Entonces, es una bebida fermentada, pero básicamente a base del jugo de la uva. En algunas telenovelas, en algunos medios escritos o televisivos, siempre cometen errores. Y dicen que hablan de un vino de cacao, un vino de naranja, un vino de cualquier fruta. Pero hoy por hoy, el vino solamente se puede hacer el jugo de la uva. Bueno, pues les comento esto porque sí he visto en algunas telenovelas que dicen jugo de vino de cacao o vino de chocolate. El otro día tuve un alumno y me decía que en Cobana hacen un vino de carambola. Un amigo me dijo que en San Juan del Obispo, que es donde él vive, hacen un vino de jocote y un vino de naranja. Y entonces, esos no son vinos, son bebidas fermentadas a base de esas frutas, ¿verdad? Pero vino solamente puede ser. Lo que pasa es que a la gente se le facilita relacionar ese tipo de producto con el vino. Por lo que le llaman vino, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tener catas. Vamos a tener tres vinos y vamos a tener cafés. Aquí con el doctor Diego. ¿Y cómo se hace una cata de vinos? Generalmente hay reglas que ustedes comienzan con un vino relativamente suave, un medio y un más potente, algo más fuerte. Hoy también vamos a seguir esa misma cláusula. Entonces, hoy vamos a comenzar con un Merlot. Luego tenemos un Carmener. Y por último, vamos a tener un Cabernet. El vino Merlot. Se escribe Merlot. El Merlot, básicamente, en una escala de astringencia. A astringencia, agarren ahorita un membrillo, por favor, todos mentalmente, y lo muerden tres veces seguidas. ¿Qué les produce? ¿Qué sensación? ¿Alguien comió un membrillo? No, ¿verdad? Creo que no, no han comido un membrillo, sí. Bueno, mis alumnos de la Maro, de 18, 19 años, les pongo ese ejemplo. Y se me quedan viendo así. Yo les digo, ¿han comido un membrillo? No. En mi época el membrillo era como que muy común, ¿verdad? Con limón y sal, todavía petita, de victoria. Pero hoy se me dan con un focote verde, ¿verdad? Podría ser. O sea, en el río es una manzana, solo que es más dura y es mucho más ácida. Y la gracia, en mi época, es que no la comíamos, pero ya con limón. Entonces, imagina, ¿verdad? Hoy por hoy, ya por mi edad, yo ya no puedo hacer con el caño de los dientes, creería yo. Pero, la astringencia es eso, se provoca un vacío, ¿sí? De tanta fuerza que provoca esa sensación de acidez que provoca un vacío en paladar. Y destempla los dientes. Entonces, el merlot, dentro de la escala de astringencia, generalmente está entre 1 y 2, siendo 10 el máximo. Entonces, hoy nos vamos a ir con un vino que es 1 o 2, luego un vino que es 2, 3 o 3, 4, más o menos. Y un vino que es entre 8 y 10. ¿Por qué les pongo rangos? Porque generalmente va a depender de dónde se haya sembrado el merlot o el cabernet sañón. Ustedes pueden tener 2 merlots, por ejemplo, uno de Sudáfrica y uno de Chile, y van a saber completamente diferentes. Como que si fueran diferentes tipos de uva. ¿Por qué estoy mencionando 3 tipos de uva? ¿Cuántos tipos de naranja conocen ustedes? ¿Cuál? ¿Cuáles los nombres? Tienen nombres. ¿Cuáles son los nombres? Está la de Washington, está la de Rinal y está la de Valencia. Ah, y está la de Naranjague. Son 4 tipos de naranja. ¿Los 4 saben igual? No. Pero es naranja. Los 4 son naranja. ¿Saben diferente? Son diferentes también en forma y en color. Igual pasa con las uvas. En las uvas tenemos cerca de mil variedades de uvas. Sin embargo, en Guatemala solo conocemos 3. Y la conocemos solo por referencia, no tanto por nombre científico. ¿Ustedes conocen de qué hay en Guatemala? No, generalmente en Guatemala decimos uva roja, uva negra y verde de esa capa. Pero no le decimos sus nombres, sus nombres reales. Hoy, manzanas, ustedes van a un supermercado y encuentran la manzana Fuji, la gala, la naranja roja, la verde. La naranja verde siempre va a ser verde, nunca se va a tornar de otro color. Está la naranja amarilla, hay gala de junior y un montón de variedades. Entonces, lo mismo pasa con las uvas. Entonces, el Merlot, que es la primera uva que vamos a catar hoy, viene de Chile. Chile, hoy por hoy, es el quinto exportador de vinos a nivel mundial y el décimo productor. Eso significa que casi que todo lo que ellos producen, exporta su consumo o es relativamente, su autoconsumo, perdón, es relativamente bajo. Si lo vemos en función de eso. Hay países que producen mucho más. Guatemala, aunque ustedes no lo crean, somos un país, como se los explico, bastante aburrido, se podría decir. Nuestro consumo de heredas alcohólicas es relativamente bajo. En vino estamos hablando de cerca de 150 mililitros por persona al año. O sea, que lo que ustedes van a tomar hoy es como que se estuvieran tomando por tres años. Porque se les va a servir tres copas y es aproximadamente 150 mililitros. Claro, somos 14.5 millones, casi 15 millones de habitantes y hay muchos niños. Y recordemos que también el sector indígena no consume vino. Entonces, eso es lo que pasa en Guatemala. La cultura del vino está comenzando a crecer. Hay gente que ya se mete a investigar un poquito más. Yo salgo a veces en programas de radio.